Amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, en el video del día de hoy vamos a estar armando outfit de la marca más viral de todo TikTok Que es Alara O sea, de verdad, preocúpate porque si no te salen los anuncios de Alara en TikTok O sea, yo no sé de qué lado de TikTok estás Pero bueno, lo más seguro es que ya hayas escuchado de ellos Es una marca de ropa casual o también ropa deportiva Que la verdad es súper súper cómoda, amosla, muy bonito Y hay para todas las tallas Sea alta, sea bajita, sea mediana De verdad, hay para todas Entonces lo que quiero enseñarles en este video son las dos formas que lo puedes usar Que es pues de forma deportiva y también usarla casualmente Les voy a dejar aquí mi código de descuento para que vayan a hacer sus compritas Si les interesa algo de lo que les enseñé Y también yo ya les había grabado un video de Alara anteriormente Entonces terminando de ver este video se pueden pasar al otro Para que vean qué otras cositas he pedido No inventé Siento que traigo mis pelos así O sea, de verdad, yo me siento como Mufasa, así Según yo me peiné, pero creo que nada más esponjé de más mi cabello Bueno, ahora sí, empecemos con este video Mire, lo primero que les voy a enseñar es este vestidito Ustedes jamás habían visto a Leslie pedir vestidos Pero es que la verdad es que me gustan Pero no puedo usarlos por mi estatura Y estos la verdad es que me gustaron porque sí me alcanzan a tapar bien la pompi Y además de eso traen short en la parte de abajo Entonces pues obviamente te sientes mucho más segura De que no se te vaya a ver algo por ahí Trae aquí este brochecito para podérselo amarrar mucho más fácil También trae sus copas incluidas Por la parte de atrás tiene la espalda así como que descubierta súper sexy Este yo lo pedí en talla S y la verdad es que me quedó perfecto Yo normalmente soy una talla M y muy a veces L En esto siempre pido S y me quedan muy muy bien Así que vamos con la Leslie estaleadora de ropa Para ver cómo nos podemos poner este vestidito Ok, miren, así es como se ve el vestido Como les mencioné tiene la espalda descubierta Y por la parte de abajo tiene su short con una bolsita Para que puedan guardar lo que ustedes quieran La verdad es que este vestido es súper cómodo Y pues solamente para que se haga un outfit deportivo Solamente le puse unos tenis y ya Pero ahora para estalearlo de una forma más casual Le voy a poner estas botitas de Frankenstein que tengo por aquí Y vamos a buscar en nuestro closet el suéter más deshilachado que tengas Y ese mero te vas a poner Ahora como accesorio le voy a poner estos lentecitos Y voy a usar una bolsita color roja Para que le dé como ese popsito de color al outfit Y la verdad es que me encantó Este la verdad fue mi vestido favorito Es este de aquí, es color blanquito Y este es como si fuera forma de A Se podría decir de que aquí apretadito Y ya abajo ya se abre un poquito Me encantó muchísimo De hecho quiero pedirme los más colores Porque hay demasiados colores de este También lo pedí en talla S Este lo único es que a lo mejor y si me queda un poquitín cortito Pero como les digo traen short Y me siento súper segura cuando traen short abajo Ay y aparte otra cosa que no les dije El otro vestido y este Trae de que bolsita en el short Entonces pues te puedes levantar así como que Uh la faldita y ahí vas a tener no sé algún billete Tu teléfono no sé lo que tú quieras Este tiene la espalda como cruzadita Que también siento que se ve muy muy bonito La tela es la misma de hecho vean O sea de verdad estira mucho Así que vamos a ver qué outfit podemos armar con este vestido Bueno para el outfit deportivo solamente le puse unos tanicitos Y ya con eso fue suficiente Pero ahora para estalearlo de forma casual Le puse unas botitas como de esas que usan los carniceros Me voy a poner este blazer cafecito Porque siento que le da como un toque diferente Y ahora pasemos a la accesorización Voy a usar esta bolsita negra Y obviamente falta lo más importante Que son los lentes Yo me voy a poner estos en color negro Que la verdad son mis lentes favoritos Y aquí me pueden ver emocionado Porque me gustó mucho el outfit No sé ustedes díganme qué les parece A ver esta blusita me encanta Nada más déjenme acercarme para que se vea mejor Ahí está Si se fijan trae como Como si fuera un suetercito encima Y es como un topcito Me queda parecido como este que traigo Y de hecho este yo también lo tengo en rosita Porque les digo que me gusta demasiado Como que siento que da como vibes De que eres como bailarina de ballet No lo sé Pero en mi imaginación así se ve También trae este hoyito Para que ustedes puedan sacar sus manos Y la verdad es que me gusta mucho como se ve Siento como que le da un toquecito Este se me hace súper bonito Yo ahorita que estoy en modelaje y eso Necesito mucha ropa negra para los castings Y siento que esta me va a servir demasiado Así que vamos a stylearla Bueno esta blusita yo ya me la he puesto Con short, con falda y con mallas Y la verdad es que se ve súper linda Con cualquier outfit que te vayas a poner Para ir al gym Pero ahora vamos a stylearla Porque esta blusa es tan bonita Que no solamente se puede usar Para hacer ejercicio Así que solamente me puse estos pantalones Y le agregué unos tenis chonky Que la verdad me encanta como se ve También le voy a agregar esta bolsita En color gris Y obviamente falta el accesorio más importante Que son los lentes Yo voy a poner estos de aquí Que son mis favoritos Como se podrán dar cuenta Y listo Siento que es un look sencillo Pero bonito Ok Ahora vamos a pasar con los pantalones Y quiero que vean estos Estos han sido uno de los que más me han salido Ahorita Como que en todo TikTok Pero vean lo que les digo O sea estira De que mucho Y de abajo creo que es como corte recto Estos yo los pido talla S Pero tall Ok Porque hay creo que petit Regular Y tall Y pues como yo estoy alta Pido tall Porque pues yo estoy muy tall Ok Entonces pues Ajá No les voy a decir que me quedo hasta abajo arrastrando Pero por lo menos alcanzan a llegar a mis tobillos Que eso ya es una gran ganancia Estos pues obviamente No es como que te van a decir al gimnasio con ellos A lo mejor ya te lo puedes poner De que después de entrenar Pues te lo pones Y con eso te puedes regresar a tu casa O como sea Pero estos se me hacen más como casuales O a lo mejor como para irte a trabajar Y también te hay bolsas Que eso se agradece demasiado Así que vamos a stylearlo Bueno como les comentaba Este pantalón se me queda un poco corto Pero me gusta mucho como se ve Y aparte también es bastante cómodo Así que vamos a ver como lo podemos stylear Así que vamos a ponerle este outfit No me quiero arreglar mucho Pero quiero verme estilosa Así que me puse una camisa verde Y voy a ponerme mis botas Que parecen de Frankenstein Como saben me gustan mucho Y me hice un chonguito con una pinza Y creo que más o menos estaba quedando el outfit Después le quise agregar una bolsita en color rosa Y luego caí en cuenta que acababa de crear La combinación de Cosmo y Wanda Y yo así como de ¡Górales! Pero bueno ya para finalizar Solamente le puse unos lentes Porque saben que los lentes Siempre son parte esencial del outfit Y pues la verdad es que me gustó mucho Siento que yo lo usaría como para ir por algún cafecito O algo así con las amigas Aunque yo ni tomo café pero ajá Ok a ver El siguiente es este otro pantalón Que de hecho es igual al negro que les acabo de enseñar Pero en color azul Les digo es igualito Igual aquí para que lo puedan ver mejor Algo que no les mencioné Es que me encanta que traigan resorte Porque obviamente esto hace que pues se te adapte mejor a tu cintura Porque yo todos los pantalones que he comprado Tengo que mandarlos a arreglar Si o si de aquí de la cintura Porque hagan de cuenta que esto Me queda así como Como así Y estos me encantan Porque pues obviamente no los tengo que mandar a arreglar Y ya como que solitos se adaptan a mi figura De estos también hay de varios colores Por si les interesa en algún otro tono Que no sean los dos que les enseñé Así que vamos a estallar este pantalón surris Bueno la verdad es que no sé que hacer muy bien con este outfit Pero lo primero que le puse fueron unos tenis chonky Porque siento que quedan muy bien con este tipo de pantalones Que queden como más cortitos Luego me puse esta sudadera en color blanco Que como pueden ver está cortita Después para darle un poquito más de color al outfit Utilicé esta bolsita en color plateada Y por último pero no menos importante Me puse estos lentes que también tienen color plateado Y así fue como quedó el outfit La verdad siento que está sencillo Pero como para ir a la escuela Siento que está bastante cómodo y bonito A ver y por último les voy a enseñar este de aquí Si se pueden ver la telita ya cambia Ya es como que más lisita Es parecida a la de los vestidos de hecho Trae unas bolsitas aquí en la parte de atrás Que pues estas si son fake Pero las que trae por la parte de adelante Si son reales ok Ninguno de los pantalones me quedó hasta abajo la verdad Pero les digo o sea Me alcanzan a tapar los tobillos Y yo sé que es un poco raro que a la gente le guste Como que el color café pero a mi si Me gusta mucho el color café De hecho es raro porque no me gusta el café Pero me gusta el color café Bueno Así que pues bueno vamos a ver como lo puedo stylear Porque la verdad es que no tengo idea Bueno como les había comentado Este pantalón también me queda cortito Pero como pueden ver Se ve súper bonito Siento que es una figura demasiado bonita Además de que es muy cómodo Pero bueno no sé por qué este outfit Me dio como muchas vibes de Shrek Así que solamente me puse mis crocs Que como saben las hice inspiradas en él Y amé Y como este outfit obviamente es de gala Claro que lo usaría para ir a comer al restaurante Más caro de mi ciudad Luego quise intentar algo con esta chamarra Pero la verdad es que al final no me gustó para nada Porque me sentía como un helado napolitano Así que mejor cambié de opción Y me puse esta blusita Que es como un tipo suetercito más bien Y me gusta mucho porque se puede poner de dos formas Ya sea abierto así como lo traigo O también me lo puedo abrochar Pero esta vez yo creo que me lo voy a dejar abierto Porque siento que queda más con las vibes del outfit Obviamente después me puse mis tenis chunky blancos Porque saben que quedan con todo O sea no me lo nieguen Después le puse unos lentes para ver Porque quiero darle como unas vibes al outfit De una chica tierna que va a la escuela Pero sentía que algo le faltaba Entonces me decidí por ponerle una bolsita De estas chiquitas que literalmente solamente te cabe el celular Pero creo que él se ve bien O sea siento que le da como un toque diferente al outfit Y por último me voy a poner mis audífonos Para poder escuchar Freak the Freak Out de Victorious A todo volumen Pero bueno así fue como quedó el outfit Sí siento que este también me quedó un poquito sencillo Pero para la escuela y eso creo que están muy cómodos Y listo amigos esto ha sido todo para el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Les hayan servido los outfitsitos como para darse ideas Aprovechando que ahorita están regresando a la escuela Y eso hay para que los vean y puedan tomar inspiración Les voy a dejar de este ladito mis redes sociales Para que me vayan a seguir por allá Porque como saben por allá también subo más contenido También si son nuevos por aquí Ya saben que me ayudan muchísimo suscribiéndose a mi canal Y dándole like al video Y estaría bien padre que comentaras aquí abajo Cuál fue tu outfit favorito Les mando muchos besos En sus papadas Bye Chau 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 ¡Gracias!